...en las indomables. Perdón, pero el guión no estaba hecho. Dijeron, oye, vamos a hacer esta cuestión. No, no, no. ¿Se va haciendo? No. ¿Es una creación colectiva? No, no, no. Hay guión. Que la Pamela no vaya a los ensayos de otra cosa. Se va a hacer un guión. No, no. Claro, la Pamela se acaba de esperar que haya un guión. No, si hay guión. Sí. Si hay guión. Si hay guión. Si hay guión. Si hay, hay de todo. Lo que pasa es que a algunas personas el guión no les sirve que explicarles así. Mira, tú entras. Tú entras aquí y te sientas. No, pero por favor, hágalo. Adictos, aquí te sientas. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Si tú te sientas. Yo te voy a decir. ¿Y tú de dónde vienes? Vengo de mi casa. Habla, habla, habla. Vengo de mi casa. No, pues, pa, me. Así no. Espérate un poquitito. Yo les puedo pedir a... No, no, no. Sí. Pero estaba en el contrato, Martito. No, de nuevo. Eso sí que todo. No leí el contrato. No sabía que había. Sí, sí. No, 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 no. ¿Es posible? Antes del segundo, no. No, antes del segundo. Por ningún motivo. Pero hay algo de televisión que tenía con... Pero para que chale, para que chale. ¿Ha habido algo de lo que hemos hecho hasta ahora que forma parte de la dinámica de ustedes en las Indomábalas? Por supuesto que sí. Siéntate bien. Por supuesto que sí. Una vez que tienen hallazgos, cuando están improvisando, cuando aparecen cuestiones, pa, se plasman en el... Se enriquece el libreto. Sí. Y eso puede pasar de una función a otra, de un ensayo para otro. Mira, escúchame. El libreto está... No, cuéntale esa, la de cuando yo hablí, cree que estás hablando. ¿Qué? Qué fuertín. Cánzate, cánzate, cánzate. Cánzate, cánzate. No se les entiende nada. No se les entiende nada. No se les entiende nada. Se les salen los zapatos ya. Siéntate bien. Siéntate bien. Siéntate bien. Pues, yo son Frito, vete muy chucurada ¿eh? No sé jamás, papá. Fierta de bien. Bueno, bien. No, ya garran de miro que me hace bien. Soy María o lo soy María. Soy María o lo soy María. Soy María o lo soy María. ¡Uhhh! No hay un sándwich aquí al comer algo. Hay que comer algo. Come algo, come algo. Un café. No, 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 eso ya no le gusta. Come algo. No, 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 si está comiendo. Comer en cámara de feo. Últimamente te está comiendo todo, así que... ¡Oh! Ya, ya. ¡Te quiero, papá! ¡No! ¡Te quiero! Cuéntale esa parte. ¿Puedo escuchar, Álvaro? ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí estoy escuchando. Esa parte donde... ¿Te acordás que ya me olvidó entrar con micrófono una vez? Eso fue cuando estaba con José Miguel Miguel Estúpida. No con la Raquel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Taxi! 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 ¡Es que esta no está acostumbrada a que lo inviten a estelar esto! ¡Hasta ahora! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!